Turno para Rapper, manos arriba, se los damos en tres Hoy escucha como es que te quemo, sabes que soy un demonio y esto está interno Sabes por qué no te temo, porque soy hijo del mayor de tus problemas, el del infierno No me vas a quemar, entiendes cojete, de verdad que no se mete Tus rimas no son nada bellas, eres un perfecto delincuente, porque no deja huella Las rimas que me dejan de alabozo, es de lo destrozo, porque soy grandioso Se nota que en las batallas están hermosos, te pongo las esposas y te meto pa'l pozo Lo que me quieres decir en las pantallas, me las quitaron, qué es lo que me pasa ¿Qué pasa carnal? Me quitan las palabras a la brasa, me quito a este rival Lo que me va a decir no es un lío, para que veas esto es jarabe tapatío Porque conmigo te metiste en un lío, mis rimas son como Brasil, porque de ti me río Lo que digo ya es a porquería, le gané un día, también al nitro en España porquería Me faltaba el teo pa' terminar con la trilogía ¿No entendiste? Mi flow es muy viral, por eso es que necesita gel antibacterial ¿Tú qué me estás diciendo? Si me das pena, que me mete un gol, esa es tu condena Yo tengo el balón, no te da pena, me siento como Maradona metiéndole un gol a un niño sin pierda Es que me paso tanto de verga, que a veces me pregunto si me cuelga En esta vida Jack necesita desodorante, pero tú un insecticida Que no entendiste, mi flow está conocido, aunque sea uno de los juegos mucho más desconocidos Más conocidos yo te parto, yo sí soy de los más conocidos Sobre un aparato, por eso no sirves pa' tanto Mis rimas son Nintendos, porque de cada 6, 4 Puta madre güey, ¿por qué me lo pones? Si sabes las rimas que Rapper se propone Pensabas que tenías nivel, pues se acuerda que este es mi perro Y es hora de comer Estilo que ya llega, yo soy un veterano Tú te sientes bien fuerte hermano Pero no hay garganta que aguante semillas de Chabacano Si no es Chabacano, cada que están en la rima Si ya me tocaba a mí, bájate toda la autoestima Hablan de debilidades en la tarima Débil es su corazón y le sobra la adrenalina Si más que me tiene este cabrón Que tú, yo soy Aquiles, ya sabes lo que pasó Pues en la batalla, tú serías Sansón Y de rasparte a vergazos, te dejaré pelón Contestando con temática Este rapero tiene las rimas más galácticas Pero la cosa no se mengua ¿Cómo hablan debilidad? Con su lengua Eso sí es muy triste Y la verdad creo que ya nunca acudiste Su debilidad es pensar que prende Y aunque ganes o pierdas, igual sí desciendes TIEMPO Se lo damos en 3, 2, 1 Y ahora sí viene un verso anormal Y como no, si soy un asesino sedial Esta es la internacional Este es tu final Pero no tu final Ahí se las dejo Para que la estudien y la vea este pendejo Claro que sí, carnal Él es el único que patrocina Puma Y se sigue viendo mal Así de culero lo sé Esa rima la tiene que comprender El mejor de la historia se va ¿Qué vamos a hacer? Tranquilos, ya regresé No hay problema con lo que me digan Sí, no hay manera en que con este micro Lo voy a partir Insisto, dame el micro Que ya llegó el de Jalisco Y aunque vista de Puma Parece un gatito Parece de los meninos que se patea Este rapero no es normal cuando rapea Ahora que sí, no me jodas Tienes dos minutos, Mauricio Te las puedes pensar todas Las que me vas a contestar Y las que te pensaste sentado allá Muy tranquilo, decías que ibas a pasar Pero no llegué tan lejos para dejarte pasar Tiempo Tiempo Tres, dos, uno Ya, ya Voy a matarte como si me lo mandara el patrino Porque yo no soy yeptos Pero todas estas barras siempre las cocino Tú crees que tu doble tempo es un estilo Si eres la nueva reservación Te tengo el estilo divino No traes buenas rimas Tan solo cocina Tú piensas que este rapero ya deprima Yo te mato sobre tu anima Y además se nota que nunca creces Por eso pateces Estando en FMS Yo tengo este judío sobre las cajas Me siento ir en a Sendler Yo traigo las barras más buenas Historias que de verdad no dan pena Porque pensabas que pisabas Pero tú nunca traes ese nivel Porque estoy viendo tu vestimenta Traes unos Jordan 6 Pues te veo como Cuauhtémoc Le puse fuego a sus pies Barras, barras ¿Qué es lo que quieres tú? No traes ese nivel Ya le está temblando la mano Porque el micrófono ya se lo toma Rapder No pienses que él tiene el nivel Si en batallas nunca va a suceder Tienes un minuto a doble tempo Por lo menos aprovechalo bien Sigue Sigue, sigue A casa no le deprimen Que este rapero ya ni siquiera En Venezuela le dice convive Si este rapero solo ya entrena los fines Pero después de esta batalla No es venezolano Pues conmigo no convive Sigue, sigue ¿Cuántas, cuántas me tienen ya que decir? Si sabemos que este rapero Ya le pego con la fuerza más desmedida Este short champions Hecho a la medida Es lo único campeón Que vas a tener en tu vida ¡Tiempo! Eso se nota Porque en quien tiene más nivel Entre el lobo este pario Es lógico que gana Rapder Que yo vivo A los pies del RC Si en God Level Tú vas solo por colgarte de él Exactamente es lo que pasa MC Y es que yo lloro Cuando estoy aquí Claro que lloro MC Porque esta batalla no la ganas Y la hacen en otro lado del país Exactamente por eso La verdad practica Se nota que ya nunca criticas Que esa sonrisa Que pendejo Esa mierda que indica Todos saben que cualquier perro se domestica Así que no te sientas El que ya me duele Este rapero solamente es un pelele Y tambario, tambario Conmigo lo quieres Ya saben mi gente Perro que ladra, no muerde Como mierda te sientes de barrio En serio que, que, todo lo contrario Me vas a gerar lobo este pario Si parece un reo de la novela Mariposa de barrio Última ¿Qué me vas a decir? A mi tu no me intimidas Con tu mareda de enrimar A mi no me intimidas camarada Me podrás ver guiar Pero no esperes que te baje la mirada Tiempo Río En 3, 2, 1 La verdad no entiendes en improvisaciones Dicen que yo las tengo de libretas Por eso puñetas te juro que rajotan comen Por eso me parezco a tus pulmones ¿Sabes por qué? Porque tampoco me respondes Todo lo que quieres La verdad que no entiendes cabrón Dicen que las tengo de libretas Pues entonces pendejo Estará la puta contestación Que me corta las venas En la competición Por fin tienes sangre de campeón Hijo de tu puta madre Nunca me implora Este te devora Te cabe toda Quiso hacer el paso del robot Esta señora Y por gordo Fue el paso de la licuadora La verdad mamada Te lo juro mi hermano Que la batalla nunca me dice nada Pone doble tempo Y es una mamada Tiene el doble de huevos Pero el triple de papada A chicar a tu madre La verdad que eso es escrita Yo no soy papo Yo no tengo escritas Pero si me traje A mi chancha la gordita Pura contestación Hijo de tu puta madre No seas cabrón Tanto que criticaba En mi estilo Que chinguen a su madre Los que piensen Que me la escribo Entonces voy a chingar a mi madre Yo también al parecer ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Cambio del pueblo! Hermano ¿Sabe por qué olímpico mi pana? Porque el cadáver del yate Yo lo dejo en llamas ¡Cambio! Ey, esa rima siempre me agrada Quiero que me ayude la grada Digan ¡Oh, camarada! ¡Oh, camarada! ¡Esas son las olimpiadas! ¡Yeah! Pensaban que nunca le crean Checa como este rapero Es el mejor si la rapea Pero a ti nunca te lo crean En Olimpo Tenemos a verse Hoy no vino Atenea ¿Cómo es? ¿Cómo se las pongo? ¡Ah! A este rapero yo lo transformo Y del Olimpo A un mexicano le quieren hablar Cuando yo tengo A San Johnny Beltrán ¡Oh! El Olimpo de este sábado Yo le abro Y con los párpados Lo bajo de ese álamo ¡Hey! Lo mando con pájaro ¡Hey! Lo saco del álamo ¡Hey! No eres un titán Si yo te regreso al tártaro ¡Tiempo! Perdí mi Rolex Es una pérdida de tiempo ¡Cambio! No estás enterado El edificio Se estaba incendiando Llegó el equipo bomba Y estaba asustado Estás a contrarreloj Cortando el cable equivocado ¡Uh! Sé que este bobo Últimamente Siempre es un gordo ¡Sí! Y hasta pareces cronos ¿Sabes por qué? Porque mis hijos Te los comiste todo ¡Dos! ¿Cómo lo quieren? Por cierto Este es un ejemplo Me llevé a su chica cabrón Eran las tres con cuarto Era un cuarto para las dos ¡Última! Siempre lo ejecuto Yo voy al punto Siempre soy el fruto A la internacional Voy por más astuto Siempre voy directo Soy la seis en punto ¡Se acabó! ¡Ruido fuerte! ¡Ruido, ruido! Sé que eres mejor que mí Que él O que él Si yo tiro de regio No tiro de papel Y tu minuto entero Que no era de papel Si te estás contradiciendo Tú pidiéndome nivel Que lo estás cagando Pensaban que ganaba él Pues le tapé la boca Me siento López-Gatell No mames Este es López-Gatell Dices puras mentiras Por mantener tu bien En serio, hermano Tú eres López-Gatell Maquillas tus cifras Pa' aumentar tu nivel Maquillo las cifras En eso tienes razón, bata Pero eso no me encanta Más bien es como Andrés Manuel Este madafaka Yo la cuarta transformación Y tú transformación de cuarta No mames, no mames ¿Qué me va a decir? En 3, 2, 1 Tiempo Ay, 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 ay Una pregunta pa' todos ¿En serio le creen a ese loro? Qué buen minuto te rifaste, bobo Pero estuvo medio raro Como que le faltaba el coro A tu puta canción entera De verdad, que exageras Que soy el Saiyajin carnal Pues quién mierda Entrena sus artes marciales Si él es Mílter Satán Nadie entrena Lo entiendes, no peces Y menos si entrenaste Durante meses El adrenalina Y el rancés meneses Los flacos no caben en la FMS Entiendes lo que quieres decir En este destino Yo sé bien cuál es mi camino Yo no me vengo del asesino Yo lo pongo bajo presión Soy la escena del padrino Soy un pasado de verga Cada que este no se acuerda Y ahora me siento una hermosa Por los versos Porque te estoy preparando Para el descenso No hay manera en que te sientas digno Menos si tomo el micro Estando un domingo Yo no te la voy a fiar Porque seas mi amigo Esto es FMS Tierra de vikingos Rápder Rápder Let's go Bitch Tierra de vikingos